¿Será posible que se acaben las redadas en los lugares de empleo? De eso vamos a hablar hoy. Una de las propuestas o promesas del presidente electo Biden es eliminar las redadas en los trabajos de las personas. Esto es algo que yo personalmente lo veo muy difícil de que ocurra. La razón es porque si bien es cierto de que mucha gente inocente se puede dar afectada en las mismas, estas redadas también existen para evitar el tráfico humano. El tráfico humano es algo que ha estado creciendo mucho, particularmente en el sureste de los Estados Unidos. Una de las formas más eficientes de combatir el tráfico humano son las operaciones o redadas en contra de estas. Por tanto, aunque la intención es buena, yo no creo que sea algo que realmente puedan llevar a cabo debido a los efectos colaterales que estas operaciones crean. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir un comentario en este video o un mensaje privado y con gusto contestaremos su pregunta. Gracias y que tengan un buen día. ¡Gracias!